¡Hey! ¿Me vas todos guapísimos Gitegeta777 en un copy directo de Apocalipsis Minecraft y estoy aquí con Willy? Hombre, viajeta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien compañero, preparado para un gran episodio porque en el día de hoy estoy con mi pata de cangrejo que conseguimos en el anterior episodio, no en el anterior y a su vez hemos hecho una serie de cambios que os vamos a enseñar a continuación, comenzando por esta zona donde se caían los dinosaurios y alguno que otro se moría ahogado, ¿verdad compañero? Sí, sí, sí Sí, así que de momento hemos puesto aquí un bloquecito para que en caso de que caigan no se ahoguen, simplemente pues se mojen un poquito el culillo y posteriormente lo que vamos a hacer en este episodio va a ser varias cosas, comenzando por ir directamente a nuestra casa Willy porque hoy se viene construcción, exploración, hijos y mucho más Un gran episodio Sí, 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 sí Un episodio que dices, ostras Pedrín, porque nosotros estamos al 100%, tal vez vosotros con el tema de los me gusta, ¿no? No quiero decir nada, ¿eh? Pero bueno, nosotros continuamos al pie de cañón Y huele, por cierto, en el anterior episodio se hizo esa especie de taladro que me comentaste una cosa, ¿no? que te hayan dicho en los comentarios Sí, decía la gente que era porque había utilizado una gema sin cargar y he probado a craftearlo de nuevo con la gema cargada y igualmente no da suerte 3, así que debe ser algún fallo de algún modo para variar Exacto, así que bueno, entramos por aquí voy a echar un vistazo primero para ver si puedo encantar por un lado esta especie de patita de cangrejo y también voy a ver si puedo encantar, que por cierto, la pata tiene como empuje, como habéis visto y voy a ver si también puedo encantar el arco que conseguimos en la jungla que sería un arco especial ¿Qué pasa Willy? Pero si tiene encantamiento no se podrá encantar, digo yo Uh, el arco sí A ver la pata La pata no Vale, pues nada Oye, el arco ya es algo Vamos un momento por experiencia ¿Tienes 30 niveles? ¿No, no? 32 Bueno, pues toma Es tu misión encantarme ese arco Willy Adelante compañero Muy mania la voz ¿Con qué lo quieres? Lo quiero con todo Con infinidad Infinidad sería la leche Mira, es un arco que te va a durar mucho seguro Madre mía, ya verás Hombre No es el mejor encantamiento del mundo, pero tampoco el peor Hay que ver el lado bueno de las cosas Y hablando de ver el lado bueno de las cosas ¿Adivina que nos falta Willy? Mmmmmmm Sí, el lado bueno, el cuadro del suscriptor Efectivamente lo tengo preparado, vamos Madre, pues nos vamos para allá Ah, por cierto, en este capítulo posiblemente también tengamos vuelos especiales Que no espaciales Aunque espaciales más adelante, claro Sí, sí Vale, por cierto, un pequeño inciso Antes de continuar el episodio Y es que si escucháis la voz de Willy un pelín más bajita O el audio del juego un pelín más bajito Es que hoy hemos estado a puntito, a puntito, a puntito De que no grabásemos ningún capítulo Porque he actualizado los driver de NVIDIA Me ha dado un fallo He tenido que volver a la versión anterior Se me ha desconfigurado todo el control de audio que tenía Así que si veis algún tipo de fallo durante el vídeo Os pido disculpas previas Simplemente que lo tengáis en cuenta Y Willy comenzamos a estrenar El segundo piso, ¿no? Ostras, ¿quién será el afortunado? O afortunada Vale, pues dale ahí A ver, te da vuelta, te da vuelta Me doy la vuelta Me encanta la patita de cangrejo esta, ¿cómo se mueve? Me llaman cangrejeta ¡Psss! Me di la vuelta ya Me digo que este fue un cuadro que nos hicieron para uno de 2x3 ¡Qué guapo, chaval! Eh, pues puede ser Puede ser Quítalo, quítalo Eh, quítalo tú, ¿no? Ahí estamos, perfecto Y bajamos Igual no inauguramos todavía, ¿eh? Igual no inauguramos, pero inauguramos Eh, lo que viene siendo la pared principal Y un poquito a la derecha Ostras, oye Danca Muy buena Ah, no Vegetoide Uy, ahí tiene su Twitter Si queréis seguirla O seguirle Ahí está Oye, muy chulo ¿Verdad? Muy guay Muy, muy guay Además es justamente lo que buscábamos ¿Te acuerdas cuando nos atacó el Dragon Alpha? Antes de ponerle los ventiladores Sí, sí, sí Fue como estrenar el momento Oye, y ha cogido la imagen de... ¿Has visto? Ha puesto como la imagen de fondo Sí Nos ha quitado los perros Esto tiene un trabajo de la leche, ¿eh, macho? Fua Muy, muy top Muy top ten Vale Y hablando de cosas top Aquellos que hayan sido observadores Posiblemente Hayan echado un vistazo A nuestra iglesia ¡Pero, pop, 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 pop! Estoy poniendo música de fondo Para que la gente diga Ostras, qué felicidad Vale, entonces En la iglesia tenemos Lo que estáis viendo Y es que ya prácticamente Está finalizada A ver, quedan muchos detalles Pero Willy tiene cristales amarillitos, ¿no? Eh, sí Sí Pues dámelo si puedes Ahí lo lleva el mochulo Y con los cristales amarillos lo vamos a colocar en diferentes zonas No sé por la noche, que por cierto lo hemos construido por la mañana No sé por la noche exactamente si estará bien iluminada Pero os enseñaré luego el interior, no sin antes Evidentemente, ir por aquí y poner algunos detalles Hemos hecho una especie de, pues, cruz aquí en la parte de aquí dentro Vale, esto por aquí Ahí te he visto, compañero, ahí te he visto Vale, bajamos por aquí, cuidadito Y ahí estamos Y colocamos Ahí estamos, perfecto Oye, aquí está chulo esto Muy guay, y encima desde lejos se va a ver genial, eh Sí, yo creo que también Vale, entonces, por este lado Hemos tardado muchísimo, eh, parecía esto la salda de la familia Sí, 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 sí Esto, porque básicamente no es por el hecho de lo que lleva a hacer esto Sino distribuir y digamos hacer un poquito simétrica el asunto Porque si os fijáis, ahora sí que lo es, pero anteriormente no lo era Oye, me están dando esto unos tirones un poco extraños Vale, entonces, vamos a hacer lo siguiente, Willy Comemos un poquito Y le voy a enseñar cómo es desde la parte de abajo Porque imaginaos, vosotros entráis por aquí Vale Y lo primero que veríais sería a Willy Pero, si miramos al cielo Ahí lo llevo Ando aquí no queda chulo esto, ¿sabes? En plan de... Muy guay Uy, ahora que me fijo parece otra cosa, mira Sí, sí Pero bueno Da igual Ahí estamos Es como, ¿sabes? El... Los huevos del señor Sí, sí Pero bueno Y aquí, en forma de cruz tenemos la entrada al campanario Que no es simétrica como tal, pero por eso hemos añadido eso O sea, no digáis, no es simétrica, lo sabemos O sea, no vamos a cambiar todo el campanario para un bloque, ¿sabes? Es decir Pero por aquí sí que lo es Aquí es todo simétrico Y súper bonito Desde mi punto de vista Nos falta, evidentemente, decoración Colocar también cristal amarillo tal vez por aquí Y poquito más Y hablando de cambios O digamos, sugerencias Que nos habíais dicho anteriormente Una de ellas sería que quitásemos esto Diréis, ¿esto? Vamos a ver Willy y yo hemos estado dialogando ¿Sabes? Después Sí, sí Ha habido varias reuniones para esto, ¿eh? Exacto Ha habido un consenso Hemos dicho, vamos al salón Y hemos estado ahí hablando tranquilamente El salón Oye, Vegetta, ¿qué te parece? Pues bueno Básicamente Hemos llevado planos de futuras construcciones Como cuando te dicen Aquí habrá Y te sale en 3D Gente súper feliz Exacto, exacto Hemos llevado Cada uno hacia sus planos Y lo que hacemos O lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Tirar esto abajo Diréis Oh, Dios mío, Dios mío Bueno, por un lado habrá gente que llega Odio mío Otro dirán Pues sí, es lo que le dije yo Y es básicamente Porque si os fijáis Para llegar hasta la iglesia Damos mucha vuelta Y esa zona ya no es útil Es decir No tiene ningún tipo de utilidad Y prácticamente no la usamos para nada Entonces Nuestra idea es Tiramos esto abajo ¿Vale? Sí Y aquí Donde está esta cosa extraña Que es una especie de castillo Fortaleza Blablabla Lo que haremos será colocar Nuevas aldeas Para futuros aldeanos ¿No? Efectivamente Nuevas casitas O si tenéis una idea mejor Dejadla en los comentarios Que oye Como puede ser Exacto, exacto Y hablando De nuevos aldeanos Creo que ha llegado el momento De pedirle algo a Trotuman ¿No, Willy? Efectivamente Trotuman Porque en el anterior episodio Vimos que una casa Estaba destruida Y murió una familia entera Menos mal que aquí tenemos cepos Y no pasa eso Vale Una familia entera Bueno, murió Digamos que fue Liberada de su prisión corpórea Pero vamos a ver Mira, yo Ha llegado un momento en mi vida Que digo ¿Qué hacen estos parguelas, tío? Es que de verdad Yo colocaría cepos por todas partes Tienes razón Sí, sí, los cepos serían la clave Sobre todo Bueno, esto Willy Lo ha dejado en plan bien Faltaría pues pintarlo Pero ha quedado bastante chulo Y por este lado Pintado, lo he pintado, eh Me ha faltado solamente Un bloque por pintar, eh Pero por aquí está todo pintado Por dentro ¿Qué? Oye, que me he ido encima He ido a coger, eh La brocha de abajo Bueno, es que Willy La brocha de abajo La que tengo aquí Vale, ahí estamos Perfecto La verdad que te ha quedado muy bonito No pensaba esto de ti, Willy Te lo estás No, te lo estás trabajando esta temporada Hay que decirlo Vale Entonces, salimos Ahí estamos Y vamos a continuar Porque en la posada Todos están vivos Pero Pero De momento En nuestra casa No ¿Sabes? En la casa que teníamos No La puerta abierta Para variar ¿De quién habrá sido esto? De Willy ¿Pero qué dices? Si yo no la he abierto Madre mía ¿Pero qué dice Willy? No me cuentes historias Vale Entonces Vamos a dormir Y cuando amanezca Continuaremos con nuestros proyectos Y le pediremos a Trutumán Que nos dé la tarta Porque con la tarta Se enamorarán Nuestros aldeanos Madre mía Oye Hoy Está quedando el típico episodio Bordadito Que dices Ostras ¿Sabes? ¿Cómo se lo han preparado, no? Exacto, exacto Esto no es moco de pavo Si es que lo que decimos Nosotros cumplimos Vale Aquí algún día Oye, por cierto Me fijé en una cosa Y me lo pusieron por Twitter Y es En caso de que tengamos a Bucky Pandy ¿Podemos coger 100 diamantes del creativo? Claro, claro, claro Porque hay que decir Este cartel lo pone así Igual estaría justificado No digo nada Yo lo dejo caer Yo lo dejo caer ¿Sabes? Es decir, 100 diamantes Tampoco es tanto Ponte que es una armadura Dos para nuestros hijos Es más Una armadura para nuestros hijos Y ya ¿Sabes? Pero bueno Trotuman, Willy Le está pidiendo la cosa Sí, sí Técnicamente Estoy pensando Pone que Se dan 100 diamantes A quien encuentre a A Bucky Pandy Aquí hay tartas Uy, perfecto Madre mía Trotuman Con 4 tendríamos de sobra Y diréis muchos ¿Por qué tienes tanta piedra, Vegetta? Amigo mío Todavía no hemos llegado a esa parte del vídeo Porque estamos haciendo O terminando proye- Uy Terminando proyectos que comenzamos hace tiempo, ¿verdad Willy? Efectivamente Y uno Vale, ahí estamos ¿Y tienes tu otra tarta? Sí Vale, pues tenemos para dos hijos En caso de que haya dos enamorados Ahí estamos A la casa nueva Claro Bueno, a la casa de siempre Vale, exacto Bueno, a la casa que tenían antes René no está casado No, no Tienen que estar casado ¿Sabes? En plan de Porque si no, no van a tener hijos Willy Mira, con Clint Y... Oh, ¿te acuerdas? Clint Y se viene No, Genivebe Se viene, digo Sígueme Y sígueme Vale Ya me están siguiendo, Willy Ahí estamos Venid con nosotros El guardián de la posada ¿Te acuerdas a Clint? Pero ya tiene dos hijos Es decir, ¿a qué hay dos hijos? Bueno, pero Willy Familia numerosa Chico Es que de verdad Tienes unas cosas Que todos los males sean esos Entrad, que tenéis una nueva chabonilla Ahí estamos ¡Opa! ¡Nueva casa ya! Vale, quédate aquí Tú, tú escuchaste esa canción La de ¡Opa! Ah, sí, sí Opa, yo voy a hacer un corral Esa Ahí estamos Interactuar Eeeh Toma ¡Oh! ¡Ya está! ¿Ya? ¿Aquí con nosotros delante? ¿Pero y esto? Bueno, bueno Genoveve Geniveve Geniveve Genoveve dice Genieveve 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 Bueno, en fin Que sí Oye Vale Pues Una tarta a un niño ¿Sabes qué significa esto, no? Sí, sí Una tarta a dos niños Nos vamos a buscar otras mujeres Así somos nosotros Madre mía del amor Que todos los males sean esos Venimos aquí Bueno, la hija de Clint Y Geniveve puede ser Exacto La mujer de tu hijo No Oh Oh, oh Esta es pastora, eh Pastora, pero le he dado una tarta Ah, vale, ahora igual Si le doy una tarta a Stacy Este es su hermano, ¿no? Su hermano, sí Vale, vale, un momento Vamos a subir a otra persona Tú ¿Arogelio? Sube Mira, mira, no Sígueme, sígueme Este no está al cazado, Willy Y es un guardia Nos interesa que tenga sangre de luchador, ¿no? Sí, sí, sí Quédate aquí No están casados Igual, ¿sabes? Igual no están casados Pero pueden tener sus cosas Toma No, no pueden, eh, Willy Te lo digo O sea, es para que lo sepan No, no se puede Vale Habría que casarles con una Con el anillo de casamiento Con el anillo de casamiento Que no me acuerdo cómo se hacía, la verdad Oye, por cierto Voy a hacer Un momento Un pequeño cortecito, Willy Porque Es decir Voy bien Pero me da la sensación De que a veces Igual vosotros lo veis perfecto Porque seguramente es así Pero a mí me dan mini tironcillos Y voy a comprobar que es, ¿vale? Vale Así que Mini Transición ¡Woo! Ya estamos de vuelta Y podemos continuar Y Vamos a ir directamente Hacia la nueva zona Donde vamos a hacer Nuestra gran muralla, ¿no? Efectivamente, Vegetta Bueno, hemos estado mirando Por cierto Entre En esta transición Que habéis visto Mini transición Que los anillos De momento Solo podemos hacer Anillos de boda Para nosotros, ¿no, Willy? Efectivamente, bueno Supuestamente siempre había Un anillo de aldeano Pero no me salía Por lo menos no lo he encontrado Así que bueno Ya miraremos Con más detenimiento Exacto Si no puedes craftear uno Para nosotros O algo así, ¿no? Para un futuro Hay muchos De hecho se pueden hasta elegir El color del anillo Y de la piedra Y todo Sí, sí, sí Bueno, no has pillado Por donde iban los tiros Pero bueno El caso, Willy Lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Vamos directamente Hacia la zona Donde irá La gran muralla ¿Eh? Abstenemos de típica Bromita con la muralla Esta Y vamos Porque siempre en los comentarios Ponen aquí Bromita de la muralla Pero bueno Subimos por aquí, Willy Y lo puedes hacer ¿Eh? ¿Muralla? Todo por lo de Trump Y todo eso Siempre todo Todo ponen ahí la bromita Vale Ahí lo llevas Y comenzamos A hacer lo siguiente Construimos Tenemos aquí Media estructura hecha Y esto nos servirá Para delimitar Un poquito la zona Donde irá Todo el muro Evidentemente Todo esto poco a poco Pero para que vaya Viviendo un poquito Lo que son los avances Y lo que va a costar Hacer esto Porque no es moco de pavo Aquí Nos la jugamos ¿Está bien? Si, no estoy aquí Subiendo defensa Sí, 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 sí El caso Que todo esto Dijimos O en su momento Nos la jugamos Diciendo Oye Muro que cubra todo esto Oye Pues en esta temporada Lo vamos a hacer Porque no es moco de pavo Por cierto Por cierto Pequeño inciso Mucha gente Nos está pidiendo también Que subamos Karmaland Y que volvamos a empezar Alguna serie Como Wiggeta Extremo Y tenemos en mente Willy y yo Lo siguiente En cuanto acabemos Apocalipsis ¿Verdad Willy? Si Empezaríamos Wiggeta Extremo Y mientras estamos Con Wiggeta Extremo Lo suyo sería Preparar Karmaland ¿No? Efectivamente A lo largo de este 2017 Debería de venir De venir Exacto Así que simplemente Os pedimos tranquilidad Paciencia Que nosotros las cosas Las hacemos bien hechas No somos aquí Los típicos parguelitas Que si parguelini Dentro de poco Se viene episodio De los parguelini Solo digo eso Ahí estamos Y por aquí seguimos Oye pues A esta parte del muro Va a ser Grande narices Super alta ¿Lo ves? Porque abajo Tenemos demasiada Zona limpia Oye oye Aquí lo has clavado ¿Eh macho? Yo no sabía Si íbamos a dejar La pista se queda afuera ¿Verdad? La pista se queda afuera Sí, sí, sí Por supuesto Es decir Giramos ya ¿no? Un poco Hombre Por aquí está bien Para no tocarme Con las montañitas Vale Sí, no está claro Madre mía chaval Esto cuando esté hecho De verdad va a ser Como impresionante La gente dirá Wow Estos chavales Yo lo presencie ¿Sabes? Sí, sí, sí Estos chavales Empezaron con Esa porquerijilla Que había por ahí Y acabaron con esto Esto es otro level Macho Vale Ahí estamos Y esto conectará Oye Y encima que conecte Con la pista Queda súper chulo esto Vale Ahí estamos Perfecto Es como Es como que la pista Sobresale de la muralla Porque claro Evidente Mira, mira Qué guapo Queda así Vale Y para guardar Ahí Claro Y la gente que Las familias más humildes Estarán más cerca Del aeropuerto ¿No? Sí Vale Por cierto Aquí si veis que falta Sí, sí Aquí si veis que falta esto Es porque Ahí estamos Había Esto lo construimos más tarde Es decir Hicimos una ampliación De la pista Que flipas ¿Te acuerdas? Hombre Es que El día que no funcionaba Y no despegaba Hicimos O sea Duplicamos la pista De largo Exacto Hicimos pruebas Que vosotros no lo visteis Pero ahí Hubo Un día De una Dos horitas de pruebas Haciendo el tonto Ahí una y otra vez ¿Sabes? Esto es como la vida misma Te tienes que chocar Para ponerte en vuelo O sea Para aprender a volar No sé si me explico Sí Si mira los pájaros ¿Sabes? Los documentales que veo Los pájaros se tiran Por la colina Y o aprendes a volar O mueres ¿Sabes? Pero no mueren Igualmente Porque yo he visto Algunos caer Y no mueren Bueno Sí, sí Más de uno muere ¿Eh, Willy? ¿Sí? Sí, yo he visto Algunos que caía Y ese no se levantaba Así Y caía Es que así National Geographic No, aunque no veo eso Yo veo lo de Discovery Max Si acaso alguna vez Mira que pocas veces veo la tele Pero Bueno, bueno, bueno Que me he dado estos unos tirones Discovery Max De vez en cuando Vale Esto por aquí Esos tirotillos que habéis visto Dime El más grande de lo que pensaba ¿Eh? La gente mira ¿Sabes lo que podría pasar? ¿El qué? Que la gente Vamos a construir en cada episodio Un poquito Bueno, poquito a poco Vaya Y la gente podría darnos temas De conversación Y en cada día Pues hablamos de un tema Como si fuese Como un podcast ¿Sabes? Exacto Exacto ¿Sabes de qué podemos hablar? Un día por ejemplo Que sé De Aliens Otro día De Aliens Aliens me pega a mí mucho Es que me gusta mucho Ese tema Vale Seguimos por aquí ¿Sabes qué? Si yo fuese presidente Solo me gustaría ser presidente De Estados Unidos Para conocer todo el tema ese De los Aliens ¿Sabes? Sí Solo para eso Lo demás me da igual En verdad ¿Sabes? Si acaso Eliminaría todas las armas nucleares Y todo eso Aunque no se sabe ¿No? Porque imagínate Que los Aliens son hostiles Y me dicen ¡Uf! Cuidado Que los Aliens son muy hostiles Y la única forma De que no vengan Es con las bombas nucleares Que en cualquier caso Diría Vamos a ver Si son capaces de venir Seguro que tienen algo mejor Que armas nucleares ¿Sabes? Sí, tiene toda la lógica Aquí empezamos a girar ¿Eh? Vale Ah, ya que vamos Yo tengo ahí unas teorías Algún día ¿Sabes? Me haré teórico De... Igual Willy Me hago ufólogo Yo soy ufólogo ¿Tú qué haces ufólogo? Vale Ahí estamos Ya lo sé yo Ahí estamos Si te dan miedo Todas esas cosas Vale ¿Qué va? Los Aliens Pero si Tengo un amigo Que es un extraterrestre Está aquí Aquí encerrado En la casa Sí, sí Mike se llama Nos prepara Nos ponen la lavadora Nos hace de comer Claro que sí Uf, pues macho Pues para hacernos de comer A mí no me he hecho de comer En lo que llevo de estos días Vale Seguimos construyendo Que por cierto Estos días estoy a pollo ¿Sabes? Pues estoy pasando un hambre Que os diga Willy Vale Esto por aquí Porque claro Es que las navidades Pasan factura, macho Oye Este muro igual va a ser Excesivamente grande Yo no pensaba Ni que entrase Ni el árbol Ni nada Pero nos hemos puesto aquí Nos hemos venido arriba Y... Hombre Por guardar El... El camión Miñito, ¿no? Sí, sí Desde luego Ostras Y el árbol También entra aquí Hombre Es que Willy Tú piensa que tenemos que tener Un... Es decir Si queremos ir a una ciudad Tenemos que tener un muro Hombre, claro El gran murete El gran mureta Mureta me llaman A partir de ahora Vale Seguimos por aquí Ahí lo llevas Y continuamos Aquí giramos Ah, no, no Que seguimos Ostras, Pedrín Esto es más grande Lo que yo pensaba Tú piensa que esto Tiene que topar Willy Con el... ¿Cómo se dice? Con nuestra... Parque jurásico Vale Sí ¿Sabes? Si lo conseguimos así Bienvenido sea El niño que nazca Podría llamarse Ah, bueno Que van a hacer Se lo va a poner La madre del nombre Así que es tontería ¿Sabes? Si no lo podemos llamar Muro Es un buen nombre, ¿eh? Claro Muro Ostras No te des contra el muro Muro Es decir A mí me gusta Hombre, Muro sería un buen nombre Para un niño Murete Lo llaman los amigos Ey, ¿dónde está el murete? Está por ahí y tal No Hay un apellido que es Murillo Uh, yo, yo tenía un amigo que se llamaba Aitor Murillo ¿En serio? Sí, 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 sí Esto por aquí Iba, iba a clase conmigo Vale Por aquí despejado Y esto por aquí abajo ¿Ya no va? ¿Ya no va? Eh, pues no, hijo mío Es decir, no creo que siga en clase De hecho saco buenas notas, creo Vale Esto por aquí despejado Así que no creo que siga yendo a clase Al día de hoy Vale Y esto por acá Tendría ahí un trabajo Igual estás teniendo su tercera carrera O su cuarta Esto por aquí Perfecto Ahí estamos Que, hombre Es importante los estudios Aunque yo, yo Y tantas, ¿sabes? Es decir ¿Para qué te decide tener tantas? Tantas, estas, ¿sabes? Porque hay gente que le encanta estudiar, ¿sabes? Entonces, mientras que Lo tiene como un hobby Sí, sí, buf A mí me encantaba Me apasionaba Bueno, Willy Pues hasta aquí el muro, ¿sabes? Es decir Hemos hecho el muro prácticamente entero, ¿eh? También De hecho, podríamos terminarlo, ¿eh? Hombre, si quieres Hombre Nosotros Nuestro yo del 2000 Yo no tengo piedra, ¿eh? También te lo digo Nuestro yo del 2017 No se andan con chiquitas 30 Tío, que no sé si me da Hay que Habría que ponerlo hasta Hasta aquí Justamente Que es para que Para que coincida Bueno, que coincida Que coincida Un poquito Se le puede meter Pero bueno, sí Hasta aquí, ¿no? Dices Hasta aquí, sí Vale, subo un poquito Si acaso Bueno, qué bien Qué bien Qué bien Mira, te voy con la mano Ahí estamos Cangrejeta está aquí Oye, es que esto quita 9 o 10, quita, ¿sabes? Es una barbaridad Subimos Y seguimos avanzando, Willy ¿Cómo lo lleva el mochuelo? Pues no tan bien como tú Porque Tú vas Por otro camino Eh, no, vamos bien, chico Muy bien, vamos bien, vamos bien Esto se hace un apaño Ay, madre mía Exacto Vamos, pues Lo tenemos listo Así somos nosotros ¿Sabéis qué vamos a hacer? ¿Sabéis? Con la casa esa que teníamos antes Cuando la teníamos abajo Será como Tú no veías Es decir En un programa En un programa que yo veía hace tiempo ¿Eh? Me quedaba sin piedra Sí, yo también me quedaba sin piedra Se llamaba Canales de Kiss No sé si te suena Dickies Bueno, en fin El caso No veo a tener los canales principales Imagínate para ver No, no Si eso lo veo Cuando estaba en casa De mis padres Willy ¿Sabes? No ves que ellos tienen Lo del digital ese ¿Sabes? Lo del pago Sí Pues eso Entonces yo veo Un programa Que era de De gente Que pues Tira su casa abajo Y la vuelva a construir Sabes Entonces nosotros seremos Como los que la tiran abajo O sea Y eso Tiene que ser Claro Tiene que ser súper Eh Desestresante ¿No? El hacer eso También tiene que dar penita ¿Eh? No, no te creas ¡Ay, míralo! ¡Ay, qué tal está! Ni me ataca ¿Eh, Willy? ¿Cómo sabe que soy su padre? Madre de la... ¿Sabes? ¿Has visto el hambre que tiene? No tengo el libro Yo, ¿sabes? Vivo en mi ignorancia Mira, mira el hambre Mira el hambre Soy feliz en mi ignorancia, Willy Vaya, por Dios Eh... Hambre 0 de 75 ¡Uh! Vale Ahí estamos Ya está Está completo, ¿no? Creo que sí Claro Se quedó como pillado ahí No entiendo yo muy bien No, pero porque le gusta Willy Le gusta salir a la esquinita ¿Sabes por qué? Porque se siente más a gusto ¡Ah! ¿De verdad? ¡Ah! Ha dicho que sí Vale, vente conmigo Ahí estamos Por cierto Esto es para lo que... ¡Se está moviendo! Claro, Willy Te dejaré Tranquilo, chicos O sea, es que Tenía que hacer 20 de esos Mucha hambre no tiene porque no se come las vacas, ¿no? No, por eso tiene 0 de hambre Ponía Que va, hambre O sea, tiene que estar al máximo 75 ponía Tenía que poner Ah, pues, 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 solo se Pues cuando le llena el alfilete me ponía que estaba full, ¿eh? Ya, porque llena mucho Full HD 1080 Vale, vale, entonces, Willy Vale, entonces, Willy, escucha Nos vamos a la última parte del episodio de hoy Después de haber colocado las estructuras del muro O digamos, la delimitación de nuestra muralla Nos vamos directamente hacia el avión Y dirás Hoy funcionará Y te diré No lo sé Antes vamos a dormir Es que No me gusta hacer los vuelos nocturnos, ¿sabes? Si ya se ve poco Cuando estoy volando O sea, diréis ¿Por qué lo hacéis esto por la noche, Vegetta? O en el último momento del episodio Por si acaso Hay creceitos, ¿sabes? Que digamos Bueno, el episodio está medianamente completo Imaginaos que el episodio dura Nos ponemos en el primer episodio Es decir Sabéis que normalmente grabamos siempre los vídeos El mismo día que los subimos Es decir, es muy Es jugárselo mucho Pero es para tener como el Mira, si la gente no se lo cree Hoy el día ¿Qué día es? 25 del 1 del 2017 Y son ahora mismo Las 11 y 13 Exacto Eh, para que lo veáis Y Son las 11 y 13 Y encima Podemos decir más Porque ya han claro Eso lo pueden haber hablado antes Dime una noticia del periódico La portada del periódico No leo el periódico, Vegetta Ni yo tampoco Pero yo que sé Buscarlo en internet, chicos Mira, di cuántos likes Tu ayer en tu episodio de Resident Evil Ahora mismo Pues ahora mismo tenía 98.000 Así que cuando veáis el vídeo Igual tiene 100.000 Y si no Esta noche No sé si subiré este antes O el otro Es decir, ahí, ahí Porque por la noche Como que queda mejor Un juego de miedo No lo sé Igual subo hoy a Apocalipsis Minecraft antes Si es así Más me gusta todavía De hecho Siempre que lo subo antes Willy y la gente Me gusta ¿Sabes? Apocalipsis Minecraft No sé por qué Subimos ¿Estás preparado? Yo estoy Se viene, ¿eh? Que la gente Llega en mapa rex Exacto Pero eso es una cosa Tengo aquí activado Para usar el freno Quiere decir Que hoy Mi misión es Llegar a Pueblo Chachi No tenemos las esmeraldas Exacto A ver, tampoco te creas que Vacía por ahí Vale Nuestra misión hoy va a ser Ir a Pueblo Chachi Y dejar el avión Cerquita Nunca he conseguido Dejar el avión En perfecto estado En el suelo Igual hoy Puede ser el día O igual no No lo sabemos ¿Sabes? Podemos hacernos la miniatura Willy antes de subir al avión ¿Sabes? Así queda mucho más chulo Sí, el último vuelo Sí, sí, sí Por si acaso, ¿sabes? Por si acaso se huele el clasito Y además salgo aquí Oh, ¿sabes qué sería mejor Para la miniatura? Esto La gente dirá Ostras, ¿pero qué es eso? Un super saiyan Un bicho extraño Vale No sé cuál me gusta más Estás tapando un poquito el avión Vamos a ponernos un poquito aquí A la derecha Sí, porque se ve el avión Y la iglesia Aquel que sea observador Clavería Ostras Oh, se viene Ahí se vino La super miniatura Vale, Willy Estamos listos, ¿eh, compañero? Vale, voy a borrarme mi armadura ¿Sabes que estaría súper chulo Que pudiese conducir así Con el casco este? Espera, no ¿Puedes? Sí puedo, pero el piñazo Puede ser también grande Vale Entonces no Ah, ¿no conduces con el F5? No Ah Vale Ponemos en marcha el motor Estaría bien con el F5, la verdad Vale Le damos Al acelerómetro Acelerómetro Vale Ten en cuenta que vamos al revés De la dirección de Puglosaki, ¿eh? Sí, 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 sí ¿Suena? ¿Qué suena? Ahem ¿Has escuchado eso, Willy? ¿Suena algo, verdad? ¿Se...? ¿Se...? Creo que ha habido una avería de motor ¡Oh! ¡Oh! ¡Creo que hemos vuelto al pasado! ¡Sí, sí, sí! ¡Ostras! Oye, qué bien no tener todavía la muralla hecha Porque no podríamos pasar por aquí O sea, que lo estoy pensando Sí, sí, la verdad Oye, ¿por qué no, por qué no aparecemos en casa? Eh, para guardar los orígenes Te estoy diciendo que hemos vuelto al pasado No teníamos todavía cama Ostras, parece que hay una estructura muy chula Oye, increíble el vuelo, ¿no, Willy? ¡Hombre, mira! ¡Mira el lado vuelo! ¡Mira el lado vuelo! ¡Vamos a ver! Siempre hay que buscar el lado positivo El lado positivo es el siguiente Hemos conseguido averiguar que ya no hay lag con el avión Cierto Pero, eh, estamos un poco extrañados ¿Por qué ahora no despega el vuelo? O sea, piloto Jetta ¿Algo de comentar al respecto? No sé, igual no eché suficiente cubo de gasolina ¿Durne bien por las noches? ¿Le preocupa algo? No, últimamente, mira, te voy a contar una cosa Aunque te la he contado antes, pero la gente no lo sabe Últimamente estoy durmiendo mal Uy Sí, 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 porque No sé ¿No se conciencia? No, ninguno Pero yo creo que puede ser porque No sé Me duele la espalda Uy Vale, rompe solo una, ¿no? Digo yo O ninguna Espera, vale, 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 espérate Voy a colocar aquí el suelo porque capaz de que se me vayan todas Vale, vale, ¿lo has puesto? Espera, espera Ahí estamos ¿Cómo salvar el episodio en el último momento? Se viene Willy Yones, pero no ha sido un parguela ¡Hurra! Vale, esto eran dos cosas Sí, sí, exacto Esto por aquí Y esto por acá Solución Ostras He perdido más cuantas, también te lo digo Ahí está Uf, menos mal Uf, uf Muchas gracias, Willy Vale, ahí estamos Perfecto A ver, técnicamente tengo lo más importante Que sería Este corazón Vale, entonces La armadura de Toma tu espada, tus antorchas, tu barco Sí, sí, muchas gracias Sí, gracias Yo digo, o sea, es decir Quería intentar salvar la situación Pero no encontraba nada Vale, entonces Ahí está Uf Tengo todo Vale, yo creo que también Más o menos Entonces Ya Me colocaré el colgante ¿Lol? Creo que tengo ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Igual he duplicado los objetos? ¿O igual son mis cosas? Ah, no, 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 tranquilo, fiera Oh, y tengo las bolsas y todo Y el paracaídas que sirve de mucho este paracaídas ¿Sabes qué yo creo, tío? ¿Este avión ¿De verdad nos compensa? Yo creo que no Porque cuando volvemos Se vino Aquí vamos a dejar el episodio de hoy Visto lo visto Oye, muy bien Sin ningún claseo en todo el episodio Hasta el final Que ya, bueno Tenía que pasar Willy Así que bueno Compañero Dime Dime Nada, nada Que muchas gracias por acompañarme un día más Y mañana continuaremos con más cositas Y nuevos proyectos Que igual Willy nos tiene preparados ¿Verdad? Efectivamente La gente está expectante Y la gente no sabe lo que se viene Está emocionante Así que nada Un besazo, muchas gracias Como siempre decimos Si le dais un pequeño me gusta Que no cuesta Que no, de verdad No cuesta nada Se agradece Y nos vemos en el siguiente web gameplay Chao, chao